Que tendrás Que no puedo ni un minuto concentrarme Que te extraño cuando más quiero olvidarte Y lastima el buscarte y no encontrarte Corazón No la busques, no la extrañas, no te quiere Mejor piensa en el pasado Cuando estaba ella a mi lado Si ella olvida, ¿por qué no lo hago yo? Si ella ríe, yo busco la solución Que me quite un momento El dolor que va creciendo Que me impide encontrar un nuevo amor Si ella olvida, ¿por qué no lo hago yo? Si ella ríe, yo busco la solución Que me quite un momento El dolor que va creciendo Que me impide encontrar un nuevo amor Corazón Corazón No la busques, no la extrañas, no te quiere Mejor piensa en el pasado Cuando estaba ella a mi lado Si ella olvida, ¿por qué no lo hago yo? Si ella olvida, ¿por qué no lo hago yo? Si ella ríe, yo busco la solución Que me quite un momento El dolor que va creciendo Que me impide encontrar un nuevo amor Que me impide encontrar un nuevo amor Si ella olvida, ¿por qué no lo hago yo? Si ella olvida, ¿por qué no lo hago yo? Si ella ríe, yo busco la solución Que me quite un momento Que me quite un momento El dolor que va creciendo Que me impide encontrar un nuevo amor Un nuevo amor El dolor que va creciendo